Hola, hola, aquí seguimos con un video más y miren, vamos a hacer un delicioso repollo guisadito con tomatito, vamos a usar un repollo pequeño, miren, tomate, cebolla y chile al gusto, ¿verdad? Sí. Y la mitad de una barra de mantequilla o margarina. Ajá, para comer de... Gustoso y consomé de pollo. Y sazón completo, ¿verdad? Eso se va a usar. Ya está, esas son completos. Eso le da un toque bien rico, ajá. Y podemos poner la cacerola ya al fuego para que tiene el foco de menos. Usted tiene un poco, ¿no? Sí, no lo tiene por ahí. Vamos a poner la cacerola al fuego, para que se vayan metiendo ya la margarina, ¿no? Sí. Y luego ponerle el chile y cebolla. Porque el guisadito, el repollo que se va a hacer. Con tomatadita. Ahora el repollo nos convierte en pollo. En pollo. No, pero es bueno comer bastantes verduras y de todas. Sí. ¿Verdad? Hace bien. No solo carnes y pollo. Es bueno para la salud. Sí. Como aquí el 4x4 es a todo. ¿Todo terreno? Sí. Hace de todo y come de todas. Ah, acá vale, así es. Vamos a la palabra. Así es, ¿verdad? Comemos de todo. Comemos de todo. Verdurita. Y que ahorita hay cosecha de repollos también. Sí. A veces también carísimo, ¿verdad? Sí. Porque casi no hay. A unos 50. Y cuando uno va a comprar pupusa, si es que un poquito le dan de curtido a uno. Y cuando está, que es la cosecha, son bolsadas que dan de curtido a la gente. Claro. Y es la ceña, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Miren, un repollo pequeñito, ¿verdad? Está tiernito, ¿verdad? Sí. Está bien rico. No se deja bien picado, ¿verdad? No. Es calar que salgan los pedazos. Ajá. Pedazos grandecitos para comer. Ajá. A la época hicimos los rellenos de camarón con... De repollo con camarón. Quedaron bien ricos. Se comió tres tortillas, ¿te va? Ay, no. Muchas. O sea, la lluvia nunca se ha comido tres tortillas, sí. De verdad. No. Es raro que se coma una y la mitad. Ajá. No pasa. Siempre dejo la mitad de una. Ah, de verdad. Quedé que huele. Vamos a ir a ver. Ya lo pusimos al revés hoy, ¿sí? ¿Va que sí? Sí. ¿Qué siento? Me siento como... ¿Como rara? Como extraña. Como extraña. ¿Como extraña? ¿Como morir aquí? Ajá. ¿Como extraña? Ah, es que allá hay. Estamos siempre aquí a la parte de la cocina. La cuestión aquí ya tiene fuego. Pues sí. ¿Como no podemos poner arroz aquí? ¿No? ¿Aquí lo podemos poner? ¿Como extraña que el agua es que tenemos que morir con nosotros? ¿Como extraña? Ajá, como extraña que no comas con nada. Pero fue la forma que dejamos esta mesa. Ajá. Aquí tendríamos que estar bien esta vez. Y yo ahí iba a decir, pero mejor no quieres callar o no. Ajá, como extraña que fue apoyando. Es la mitad del repollo. Pero como el repollo lo que hace es que comienza a sacar agua, ¿verdad? Ajá. Y así cruce de bastante, pero ya este... Ya cocido se va haciendo cierto. Bien poquito. Le voy a echar ya lo que llevo. Los consomés. Ajá. Todo eso. ¿La sal por donde? Ah, ya está. Ahí está. Este, este extraña la gente. Me dice extraña que de la sal la llama. No. Ya le eché un poquito de consomés. Le voy a echar un poquito de mi corazón. Vamos a usar carne. Carne. Oiga pues. De primera vez el apoyo, hoy es carne. Consomés de... Es que cuando nos estamos haciendo una clase de carne. Carne. Yo ando pensando en la carne y en el pollo. Ajá. Lo extraña, ¿verdad? Como casi vos lo hacemos. Sí. Ajá. Vaya, miren, aquí está el otro. Se me podrán hacer a un lado, pero. Pero después no le va a quedar. Pero por ahorita. Después le va a hacer un poquito, vea. Sí. Pero miren, queda bien rico comer esto con un paquito de queso. Ay, sí. Pues comer saludable. Y tortillas recién sacadas de la plasmita. ¿Cómo vamos a comer guajas en casa esta? ¿Cómo vamos a comprar con guajas? Con tortilla caliente. Sí. ¿Cómo vamos a comer? A esto no le pone agua, ¿verdad? ¿Por qué le echaba? Una pizquita mejor le pone. No le pone. Bien. Hay que ponerle una pizquita de agua. De ella misma voy a comenzar a sacar y a sacar. Mira, alcánzame la botellita de agua. Por favor, mi amor. Ahí viene, ahí viene el hombre. Gracias. Uy, chica. Ay, trabajo está bien, le digo. Gracias. Espérate, te la voy a abrir. Aquí veniste, aquí. Allá, allá la mamá, a 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 la mamá. Va, con un poquito, porque esto, ¿verdad? Ya va a comenzar a sacar la agüita del suelo. Miren el colorcito que se le está dando ahí el tomate. El tomate, ¿verdad? Por eso es guisado. El pollito guisado. Con tomatito y con hoja. Vaya, aquí o lo vamos a tapar. Ya lo probó, ya sé si está bueno de sabor. Yo no lo he probado, pero yo siento que sí. Ah, ya vieron. Está rico. Ajá. Va. ¿Para qué sí? Ay, sí, está rico. Va. ¡Ay! Dios mío. Ya vieron que... Ya lo quité en cuatro veces. Como ella dijo. Ay, aquí hay una. Con hoja. Se va a patinar debajo de los árboles. Pero son saludables, ¿verdad? Cuando cayó el nido allá en la mesa. Ay, sí. El nido de los pájaros. Y lo más que no estábamos grabando. Lo más que está todo tapadito, ¿verdad? Después de la tormenta. Sí. Arrancó el nido de las palomitas. Y a tapar lo decía aquí, va, pero... Me quito ahí y me lleno de hoja, porque en el lobo me pasaron como sello. Y hasta aquí las brachas han caído las hojas, ¿verdad? Sí. Le vamos a dar por lo menos unos dos minutos, ¿verdad? Sí. Unos dos minutos. Que vaya a cocinarlo, se fue golero. Dios mío. Yo no voy, yo por allá me fue. Vejé. Dos minutos para... Ese cosa bien. Ajá. Que vas a poner ya los chiles. Ajá. Ya debería de poner ya, hija. Y ahorita voy. Aquí tiene el aceite. Ajá. Ahí. Le voy a echar un poquito para que... Miren, vamos a hacer unos chilitos asaditos también. Y unas ricas tortillas hechas por nosotras. El Salvador 4x4. Como es a todo terreno y hace de todo, vamos a hacer estos galanes chilotes. Miren, este sí es señal chile. Este sí es chile, miren, ve. Este sí. Hombre, con un chile uno queda. Y el repollito todo verdura. Sí. Uy, que es caliente está la prancha. Sí. Le voy a poner con todo también a echar todo. Ahí estamos, miren. El gaje va y uno se queda. Sí, caba. Y le vamos a mostrar cómo lo va a quedar el... El repollo. El guiso que estamos haciendo aún. Sí. Aquí en el Salvador hablamos de guiso. Caba. Los guisos para el almuerzo. Ah, este agua le hubiéramos echado ahí en Carrera. Vale. Ajá. ¿En qué hay echado ese agua? ¿A dónde hubiera echado ese agua? Es agua la que he echado el repollo, pero no me acuerdo de dónde le traído. Era para tortear. Ah. No era para la comida. Esa está apartante. Vaya, miren. Un señor es Chile. Eres Don Chile. Ah, la verdad este se enamoró, este que lo vio. Este va a comer ella. Es el mío, dijo. Y yo le digo que tan chiquita ella y que era el más grande. Usted ya estaba peleando. Sí. A Chile iba así, pero me dio pena. ¿Sabes cómo le hacía falta? No, allí. Tan chiquita y usted que era el chile más grande. Eso me encanta. Ya sabía esto. Y se le puso una pizquita de aceitillo para que no se... Pero todas están galanes. Ok. Vaya, miren. Vamos a ir peleando. En lo que hablábamos ya lo pasaron dos minutillos, miren. Ay, miren qué bonito. Qué rico. Cómo él está viendo esto. Ay, sí. Y el olorcito ya sintió. Ay, me encanta el repollo así. Solo sudadito con tomate. Vaya, miren. El repollo sudado. Sí, esto prácticamente ya estuvo porque no era... ¿Cómo? A que quede bien blanco y no se queda precocer. Ajá, a que quede precocido. Como, miren. El coliflor y el brócoli, ¿verdad? Sí, ahí está. Así se deja. Ajá. Precocido nada más. Está tronador. Sí. Bueno. Esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y gracias por estar pendientes cuando se suban los videos. Se les agradece a todas las personas que siempre están viendo nuestros videos. Y a las personas que ya se suscribieron, se les agradece. Y a las personas que no lo han hecho lo pueden hacer, que no tiene costo de nada. Bueno. Y que Dios bendiga a todos los que están visitando nuestro canal. Y gracias por preferirnos. Bueno. Gracias por estar siempre apoyándonos, por echarnos la mano, por estar viendo nuestros videos que hacemos. Gracias por todo eso, esa gente linda de tantos países que nos están viendo. Tanta gente bella, tanta gente linda que tenemos, que los aman, que los quieren bastante, lo demuestran en muchas maneras, que sí los quieren, los aprecian. Así es que a toda esa gente linda que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta pronto.